Situación de larga data, este basural tiene aproximadamente entre 18 y 20 años y bueno, es algo que se está agudizando con la población, al haber más población obviamente esto afecta, tenemos acá un caldo de cultivo de enfermedades y obviamente lo que genera es la basura. Justamente nos han planteado este problema tan grave de los niños, no solamente afecta a los niños, a los jóvenes y a todas las personas, pero a nosotros nos conmovió inmensamente la situación que se encuentran los bebés recién nacidos porque ya empiezan con los problemas respiratorios y las madres desesperadas que no pueden dormir con esta problemática y es más, también el asunto de las ratas que hasta han atacado a uno de los niños que ya es conocido, ¿no es cierto? Entonces la problemática de noche, hay que venir de noche acá para ver lo que es no tener luz, la gente no tiene la luz para movilizarse, a las 5 de la tarde cuando ya baja el sol 5 y media ya no pueden circular por esa zona, ya los remis a las 8 y media no hay más remis, no hay lógicamente tránsito de colectivos para ir a los trabajos, algunos lo hacen a través de caballos porque hay la usanza de antes, o sea que un sinnúmero de problemáticas que la dignidad del ser humano está perdida porque justamente está ausente el Estado, lamentablemente como usted lo dijo desde vieja data hace muchos años que el Estado no toma el toro por las astas y los recursos los dirige a donde realmente está la necesidad que es esta gente que está pidiendo que su dignidad a la educación, a la salud, al trabajo y a un transitar libre por las calles sea respetado. Sí, yo creo que el conurbano tiene estos problemas, una expansión de la pobreza, lugares como esto, ahí los vecinos nos contaban de que habían comprado de buena fe un lote porque todo el mundo quiere tener su casa, de pronto se encuentran con que ese lote no es de ellos, que son terrenos municipales y encima las promesas que muchas veces se hacen en campañas políticas que vienen desde hace muchos años no se cumplen porque la resolución o por lo menos el encaminamiento a este problema no es una gran inversión, ahí hablábamos con algunos arquitectos que nos decían si solamente se hiciera un playón para que la gente que trae acá la basura pueda clasificar para no quitar el trabajo que tienen los carreros y al mismo tiempo poner unos contenedores para que lo que no es reciclado pueda ir a su contenedor y un camión después lo retire, la solución es fácil y no tiene grandes costos, digamos, porque una moto niveladora que pueda empujar la basura hacia el centro de la cava donde también está permitido, por lo menos lo que nos decían por el dueño, me parece que la solución no es una cosa de una gran inversión. Sin embargo, el estado ausente es lo que se ve en estos lugares y la pobreza no es solamente la falta de alimento muchas veces para la gente sino también las condiciones de habitabilidad que tiene el lugar. Realmente esto es muy fuerte cuando uno toma contacto con esta realidad que se repite por lo menos en el conurbano en muchos lugares, con lo cual quiere decir que años de crecimiento, años de posibilidades que tuvimos en la Argentina nos sirvió para mejorar la calidad de vida de los pobres. Eventualmente sí ha venido mucha gente, sobre todo del municipio. En realidad no ofrecieron nada, simplemente hicieron la visita, la vista ocular de la situación, pero cero respuesta hacia la gente. Acá la gente necesita que le retire los residuos, obviamente que se mejoren las calles, que se acerquen los camiones recolectores de residuos. Ellos están pagando entre 30 y 80 pesos para que le retiren los residuos los carreros. Cuando en realidad se le está pagando a una empresa para que lo recolecte a los residuos y esta gente está aislada de todo eso. Fíjate que no tenés iluminación, no tenés una calle como la gente. Esta gente mañana tiene un problema a las 10 de la noche y está aislada del mundo. Es lo que generó este gobierno municipal, lo viene generando de otros años, gestiones anteriores y esta es una continuidad de la anterior. Sí, tuvieron que irse por una reunión ya pactada anteriormente, pero por lo menos han llegado con los vecinos a un cierto entendimiento de cuáles podrían ser las posibles soluciones. Y bueno, van a tener que ponernos a la obra, en eso estaremos nosotros también acompañando con Toti y yo también acompañando diariamente con Néstor y con Leo, viendo cuál es la posibilidad de solucionarlo lo antes posible.